un nuevo vídeo aquí en este canal del mundo según alejo como están amigos así es lo que están viendo sus ojos no son cosas no son casualidades no son circunstancias extrañas no lo que estamos viendo es el motagua en el pro evolution soccer así es equipos hondureños están haciendo su debut en el pro evolution soccer estos kits los hice yo espero que les guste y pues lo vamos a ver más enteradamente y vamos a ver el motagua como se mira en el pro evolution soccer quizá los parecidos no son tan 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 como los jugadores originales pero se defienden así que estos son los uniformes de local y visitante y del portero espero les guste y el link de los uniformes están en la descripción del vídeo por favor suscríbete al canal y si quieres otro equipo hondureño o de cualquier otro país déjamelo en la caja de comentarios esto es sólo para playstation 4 ya más adelante veré si puedo hacerlo para xbox 360 y para playstation 3 igual para xbox one espero que lo disfruten por ahora sólo es playstation 4 los kits del motagua local visitante y deportero suscríbanse al canal también denle laiga la página el mundo según alejo o síganme en twitter alejo hn 87 mantengo actividad en todas las redes sociales todos los días gracias espero les guste ahí viene el motagua sí señor poniéndole garra y corazón ahí viene el motagua el ciclón el equipo mimado de la afición mimado de la afición ahí viene el motagua el ciclón agiten sus banderas el corazón ahí viene el motagua el campeón el equipo mimado de la afición el equipo mimado de la afición el equipo mimado de la afición Ahí viene el Motagua, sí señor Poniendo negarra y corazón Ahí viene el Motagua, el ciclón El equipo mimado de la afición Ahí viene el Motagua, el ciclón Agiten sus banderas y el corazón Ahí viene el Motagua, el campeón El equipo mimado de la afición El equipo mimado de la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición Mira que el Motagua llegó El águila azul mirá, ya voló En el estadio aterrizó Motagua, Motagua gritó la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición La mamá prosurra comienza a gritar Porque el Motagua no la puede parar Suenan los tambores Hacen la bandera El Motagua es el Motagua Aquí y donde sea Suenan los tambores Hacen la bandera El Motagua es el Motagua Aquí y donde sea El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición ¿Dónde está la afición del Motagua? Vamos a ver, a ver, a ver Aquí y con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba y con la mano Arriba, arriba, arriba Arriba y con la mano Arriba, 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 hey Y todo el mundo bailando Y el Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, celebra la afición Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición Mira que el Motagua llegó El águila azul mirá ya voló En el estadio aterrizó Motagua, Motagua gritó la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición La macrosurra comienza a gritar Porque el Motagua no lo puede parar Suenen los tambores Hacen la bandera Es el Motagua, es el Motagua aquí Y donde sea Suenen los tambores Hacen la bandera El Motagua, es el Motagua aquí Y donde sea El Motagua llegó Y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición El Motagua llegó Y el estadio tembló Gol, gol, grita la afición ¿Dónde está la afición del Motagua? Vamos a ver, a ver A ver si con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba y con la mano Arriba, arriba, arriba Arriba y con la mano Arriba, arriba, arriba Y todo el mundo bailando Y el Motagua llegó Y el estadio tembló Gol, gol, celebra la afición Gracias.